En la Cumbre Golf Club existe un hoyo par 3 de tan solo 60 yardas, conocido como el hoyo D de Vicenzo. Es uno de los hoyos con más historia de la provincia de Córdoba. Bueno, la historia del hoyo 12 es para todo es que un hoyo de 60 yardas, par 3. La historia más, una anécdota más famosa es de Vicenzo, donde hizo 12 golpes, donde en este hoyo era tira abajo, pero era más difícil este hoyo. Había muchos más árboles, muchas más pajas, pero no existía declarar en jugarle. Por eso se cuenta que hizo 12 y es como un hecho famoso para este hoyo. A mí sí viene si se bogeó ahí, la tira del banque, pero bueno. Estamos bien, hacía mala suerte toda. Este hoyo parece muy fácil, tiene muy pocas yardas y sin embargo está muy bien defendido. Tan bien defendido que a Roberto de Vicenzo terminó anotando 12, en el hoyo 12, lo cual es mucho por cierto. Hoy bien, pero he tenido historias de irme abajo a varios lugares y es un hoyo que está tan defendido que uno puede hacer cualquier score. Hoy hablan los pelos de golf en la voz de Eduardo Dibianco. Yo nací justo al frente del Córdoba Golf Club. Lo más vecino que había era donde trabajaba mi padre y ahí comienza mi historia. Me iba al costado de la cancha y veía a la gente jugar. Luego fui creciendo y cruzaba y iba a la cancha. Este fue uno de los primeros palos, son palos ingleses. Y con este empecé a jugar. Y después sacábamos cuando queríamos jugar con pelotitas que encontrábamos y jugábamos con palitos de madera, de paraíso. Y habrá tenido siete años, seis años. Y esto era un lujo, esto era para meterse en la cancha de golf los días lunes, que jugaban los cadis. Entonces iba todo agrandado yo y jugaba, tenía un palo para jugar. ¿Sabes lo que es tener un palo de golf? Vienen varios profesionales para que le toquen los palos y le den más love o menos love o like. El like es bajar el palo. Y a uno le pregunté, ¿por qué si esto lo hacen en Buenos Aires? ¿Por qué no lo haces hacer allá? Porque allá no lo hacen, no lo pueden hacer. Yo trabajo con inspiración. Y arriba. Y la forma de ir adelante. Porque la vida es muy dura. Es un don que tengo encima. He reparado palos que no los repara nadie. Que no tienen más solución y yo los he reparado. Me inspiro divinamente. Viene el conocimiento, viene a través de mis manos para solucionar problemas de algunos. Este es ese palo que me regaló Jorgito. Jorge Fernández Valdés. Y debe ser que me aprecie. Bueno, y me dice, te lo regalo, gringo. Uy, le digo, me lo han querido comprar varios ya. Amigos de él. No, le digo. Y Jorge es muy, 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 una persona, una personita muy completa. Igual que el chico Arzuaga también. Son cosas que me ayudan a vivir. Sabes lo que es trabajar con esos chicos que van a conocer el mundo. Fernández Valdés ya lo conoce. Estuvo en Japón, estuvo en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa. En todos lados estuvo. Sabes la experiencia que tiene él. Entonces yo le encargo. Traeme información técnica. Y ahora me dice, pero en todos lados se hacen como haces vos, gringo. Es todo manual. Es todo artesanal. Un salón. Les pasada uno de ellos, el que viene todos los años y para en la casa de este muchacho González, la anguila, vino con un exploder. No, con un pitch. Sí, un pitch. Tiraba de 170 yardas y se pasaba. Y entonces me dice, quiero 10 yardas menos. Me lo dejó. Se lo arreglé, le hice blasting, que es lo que va en la parte gris de la cara, pero este era de Beridio. Se lo llevé a la cancha y él estaba jugando el hoyo 13. Y entonces se sacó tres pelotas y las tiró al suelo de la distancia, de más de 150 yardas, y empezó a tirarle. Y yo las veía, está picando justo a la altura de la bandera. Y eso te llena. Te llena porque... Lograr esas cosas es grandioso para mí. Es una cosa que te llevas adentro tuyo, nada más, viste, de haber logrado la precisión esa sin tener máquinas para medir ni compases que la tengo en la cabeza, cómo hacerla. Los tomo en la morce esa y los grado, estoy sentado sobre el micrómetro. Bueno, ahí va la vara y cuanto más loft tiene, más abajo va. Y entonces hay control cuando hay que darle like o cuando hay que darle loft. Y le hago un tratamiento antes. Y eso para tirar menos, tiene que darle más loft. Y efectivamente, tirar un poco menos. La parrilla de Raúl agradece a los participantes, organizadores y patrocinadores de su segundo torneo de golf, disputado en la cumbre golf club. Antes de irnos, queremos agradecer a la gente de la Cascada Club Residencial por habernos recibido tan amablemente. Nos encontramos el próximo domingo a las 16.30 en otro programa de Golf Club. ¡Gracias!